La esposa de Gustavo Ángel, conocido en el medio artístico como El Temerario, generó polémica en redes sociales tras compartir una fotografía. En dicha publicación, se puede observar una figura de cristal de una mujer embarazada y un feto en el vientre, el cual se destaca por su vibrante color. Pero la imagen no fue lo que generó polémica, sí, no el mensaje, pues los internautas la criticaron duramente por su postura. Hasta el momento la instantánea cuenta con más de 7000 me gustas y cientos de comentarios negativos, e incluso hablaron de su religión, ya que en varias ocasiones ha dicho que es un fiel creyente.